Rosario Radio Rosario Radio Rosario Radio sino cómo eso lo podemos ver reflejado en nuestro día a día. La línea del tiempo es básicamente una sección que pone sobre la mesa la importancia de la historia como forma de poder dar perdurabilidad a nuestros proyectos como colectivo social. Estamos en un punto crítico en donde podemos tomar dos caminos. Uno es el de repetir los errores del pasado y otro es el de aprender de la historia y poder empezar a repensarnos, poder empezar a mirarnos hacia el futuro como una sociedad que es capaz de reescribirse sobre unos cimientos sólidos que permitan que nuestros proyectos colectivos sean duraderos. Yo soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Los queremos invitar a escuchar nuestro programa de radio Planeta Sostenible. Dale evidentes del canal Zoom, dale una oportunidad a la radio universitaria, una radio alternativa, incluyente y diversa. urrosarioradio.com De Bogotá, para Colombia y el mundo.